Quiero quedar calvísima Como esto Cuidarme sin llorar, escutarte moldear De logo, mi pensamento construí para me traxon As novas fórmulas da deconstrucción Profundar ata a médula e reinventar o amor Cuidar do meu corazón Non hai duras ni maduras que no chan en as alturas En nutrir as conexións Aprendizaxe con risco de alta voltaxe Electricidad non feito os mitos a compostaxe Aldeaxe o romanticismo sen cadeas ne equipaxe Mordeu individualismo libres en disfrazes Animais sin subordinades buscando aliades Lamentas feridas construindo realidades Buscando redes contra o capital Somos disidencia geonatural Animais sin subordinades buscando aliades Lamentas feridas Menos salvaxe e braverra Ve lo que son non sei de protocolos Ni de autocontención tal como xinto Soy pecando amo non me corto Se dijo que me gustas non teño mi dove non Sen etiqueta sentindo como animal Dofamina coas conversas versus por non te vicar Mestizaxe no profundo do mundo do universal Trasfeminismo aporta da revolución social Destrucción de toda forma de opresión Amor para quen chorou sentindose inferior Non hai peor invento caix Hierarquía de invasión contra o colonialismo Aforzada nosa unión Declarou a guerra o sistema patriarcal Que calou a miña voz e apertou o mo vocal Son acá del insumisa que non deixa de ladrar Non son eu somos milleiras que non soube ancestral Animais sin subordinades buscando aliades Lamentas feridas construindo realidades Destruindo realidades Somos disidencia creo natural Animais sin subordinades buscando aliades Lamentas feridas construindo realidades Nuestra vida es realidad Nuestra vida es realidad Somos disidencia creonatural Somos disidencia creonatural Animales sin subordinades Somos naturalidades Nuestras vidas venidas